Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado Me abre de morder las manos, mi tentación, mi pecado Me abre de morder las manos, mi tentación, enloquecido pecado Junto a la estrella perdida, aturdiré mi quimera Para beberte de nuevo, en un camino cualquiera Para beberte de nuevo, en un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna El beso aquel que me diste, no lo encontrado ninguna El beso aquel que me diste, flores y la sol, no lo encontrado ninguna A Dios te digo y lo tiempo, aunque te llores en alma Yo soy del mar y entre gritos, mi vida y mi guitarra Yo soy del mar y entre gritos, mi vida y mi guitarra Yo soy del mar y entre gritos, mi vida y mi guitarra Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa